...repetimos, 918883647. También disponemos de sucursales en Arganda, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. 1 y 47 minutos. Buenas tardes. San Martín de la Vega comienza a pagar el plan a proveedores. Este plan de pagos está enfocado de tal forma que, a partir del año 2024, y una vez finalizado el plan de devolución a los proveedores, el Ayuntamiento se comprometa a pagar el importe de los pagos, lo que también les permitiría reducir los intereses. El primer pago ha sido de 340.000 euros. Enseguida les contamos más detalles. Antes repasamos otras noticias en titulares. El Ayuntamiento de Rivas continúa con los trabajos de mejora en el pavimento. Se trata de remodelaciones financiadas directamente por el consistorio, con personal y maquinaria propios de la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad, sin que sea necesaria la contratación externa. La Comunidad de Madrid ha empleado los tramos de metros sin limitación horario para acceder con bicicleta en la línea 9. Señalan que el objetivo es facilitar el uso combinado de la bicicleta y el transporte público. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Anselmo Mancebo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya no hay ningún problema para circular por la zona de Camporreal. Como saben, han estado cortadas una de las carreteras como consecuencia de un accidente. Afortunadamente se ha abierto ya la vía y como decimos no se van a encontrar con ningún problema. Concretamente ha estado cortada la M220 a la altura del kilómetro 12. Vamos con la previsión del tiempo. Hoy jueves se mantienen las temperaturas. Se nos presenta una jornada soleada que se mantendrá a lo largo del día. Nos situamos entre los 28 grados de máxima y 14 grados de mínima. De cara a los próximos días las temperaturas seguirán en la misma tendencia. En este momento nos encontramos a 25 grados en Arganda. Jueves 22 de septiembre nos centramos en San Martín de la Vega y es que el Ayuntamiento ya ha comenzado a pagar el plan de pago a proveedores a 12 años. Un proyecto que ha elaborado el Departamento de Tesorería e Intervención del Consistorio con el fin de hacer frente al pago de más de 9 millones de euros, más los intereses. Según la concejal de Hacienda, Sonia Azuará, el Consistorio puede verse comprometido y, en sus propias palabras, asfixiado hasta el año 2027, ya que tienen que devolver esta cantidad y, además, este año empiezan a amortizar otro pago, por lo que señala que apenas habrá margen de maniobra tanto en esta legislatura como en la siguiente. El plan de pagos está enfocado de tal forma que, a partir del año 2024, y una vez finalizado el plan de devolución a estos proveedores, el Ayuntamiento se compromete a aumentar el importe de los pagos, lo que también les permitiría reducir los intereses. Concretamente, plantean que el Consistorio abone 70.000 euros este año, 150.000 el que viene, y 300.000 euros entre 2018 y 2023. El primer pago asciende a 340.000 euros y pretenden no adoptar medidas que ahoguen a los vecinos, como incrementar la presión fiscal y reducir el gasto, pero no pueden afirmarlo de forma rotunda porque deben potenciar la recaudación municipal para hacer frente a estas deudas. Más asuntos. El Ayuntamiento de Rivas continúa con los trabajos de mejora en el pavimento. Se trata de remodelaciones financiadas directamente por el Consistorio, con personal y maquinaria propios de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad, sin que sea necesaria la contratación externa. Tiene más detalles Rubén Tadeo, concejal de mantenimiento en Rivas. Las actuaciones están enmarcadas dentro de una estrategia genérica de toda la ciudad para mejora del pavimento de la misma. Son muchos puntos los que se van a abordar en diferentes vías del municipio que va a englobar a los tres barrios que son el municipio, barrio este, barrio este y barrio centro. Y la forma en la cual se han ido priorizando unas zonas u otras ha sido en base, por una primera parte, a criterios objetivos y luego también recopilando información de una herramienta que los vecinos y vecinas de Rivas tienen para comunicar sus incidencias directamente a la Concejalía correspondiente, que es el bufón de quejas y sus diferencias accesibles en la propia web municipal. Y luego también de la información trabajada en las diferentes asambleas de barrio donde los vecinos y vecinas han expuesto qué puntos son los más utilizados por ellos mismos y cuáles querían que se priorizara su actuación en la vía. Las obras se prolongarán hasta finales de noviembre. Los tramos se han seleccionado según las quejas y sugerencias a través de la web del Ayuntamiento y a través de las asambleas de barrio. Pues los criterios que se han utilizado para decidir o priorizar los puntos sobre la ciudad sobre los cuales se van a actuar han sido, por un lado, los criterios técnicos de la propia Concejalía y luego se ha priorizado también, según las demandas vecinales que se han recibido a través del servicio de quejas y sugerencias, que es un servicio online que pueden utilizar los vecinos y vecinas de Rivas para marcar sus quejas y sugerencias de la ciudad, pues ahí se ha priorizado en base también a la información recibida en ese sistema y luego también lo que se ha hecho ha sido procesar la información que los vecinos y vecinas han ido trabajando en cada una de las asambleas de los tres barrios de la ciudad, donde ellos mismos han marcado los criterios para los cuales había que actuar en las diferentes calles, ya sea por la peligrosidad detectada en la propia vía o ya sea por la utilización de los vecinos y vecinas para entrar o salir de esas diferentes zonas. Los cortes y desvíos se señalizarán la semana previa con la intención de provocar las mínimas molestias a los ciudadanos. De cada una de las calles que se vayan a ver afectadas por semana, se va a ir dando información puntual, tanto desde la web municipal como en los carteles luminosos ubicados en las entradas y salidas principales del municipio y también se le va a dar información de posibles vías alternativas que los vecinos y vecinas puedan utilizar para sus desplazamientos en la ciudad en las fechas en las cuales la intervención de esas avenidas principales vaya a estar cortada por esas obras de mejora en el pavimento de la ciudad. Las obras están destinadas a mejorar tanto las calles del municipio como la vida de sus ciudadanos. Más asuntos. La Comunidad de Madrid ha ampliado los tramos de metros sin limitación horario para acceder con bicicleta en la línea 9. Desde la Ejecutiva Regional señalan que el objetivo es facilitar el uso combinado de la bicicleta y el transporte público. Han incorporado 50 nuevas estaciones de la red de metro y metro ligero en las que ya se puede viajar con bicicleta a cualquier hora llegando hasta un total de 92 estaciones. Los trayectos deberán realizarse, según han informado, con dos bicicletas en el coche de cabeza y otras dos en el coche de cola, siempre junto a las cabinas de conducción. Y en el caso de metro ligero deberán ir en los coches centrales. Desde el Gobierno Regional señalan que lo hacen para fomentar el uso del transporte público y de medios más sostenibles, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad y con el Día sin Coches que se celebra hoy. Así lo ha explicado el consejero de Transportes en Madrid, Pedro Royán. Lo que queremos es presentar, ni más ni menos, 92 estaciones divididas en 12 tramos en los que se va a poder utilizar la bicicleta sin ningún tipo de limitación horaria. En esta legislatura han sido pasos importantes los que se han dado a la hora de permitir la utilización de la bicicleta en el interior de la red de metro. Cómo ha sido, bueno, pues el que, por ejemplo, las bicicletas plegables puedan trasladarse hasta el andén sin necesidad de estar plegadas, que lógicamente es mucho más cómodo llevarla en una posición rígida. Cómo es la posibilidad de acceder bicicletas 2 en los coches de cabeza y de cola a lo largo de todos los días de la semana y de lunes a viernes durante todo el horario, salvo las horas punta de mañana, tarde y noche y los fines de semana y el mes de julio y agosto sin limitación de horario. Además, han avanzado una nueva ruta verde en la que pueden comenzar el Camino de Santiago desde la capital madrileña, en concreto desde el Metro de Ópera. Más cosas, la Comunidad de Madrid ha impartido en el primer semestre del año talleres de orientación profesional a mujeres del ámbito rural. Señalan que el objetivo de estos cursos es promover la participación social y laboral de estas mujeres, además de fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad. En la primera mitad del año, en esos talleres del programa GEA, han participado hasta 163 mujeres durante más de 450 horas lectivas con un presupuesto de casi 157.000 euros. Unas actuaciones que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y están dirigidas al empleo, autoempleo y asesoramiento para la creación de empresas por mujeres del ámbito rural. Además, busca fomentar el respeto de los derechos humanos trabajando la autoestima personal y emocional de manera que les permita conseguir sus metas y objetivos. Así lo ha explicado Dolores Moreno, directora general del programa de la Mujer GEA. El Gobierno de la Comunidad de Madrid desarrolla, desde hace varios años, todo un conjunto de acciones de sensibilización y formación para promover la participación social y laboral de las mujeres en el ámbito rural dentro del conocido como programa GEA. Este programa cuenta con un presupuesto superior a 156.000 euros y en el primer semestre de 2016 se han impartido más de 450 horas a 163 mujeres de nuestra región. El programa GEA está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la finalidad del mismo es poder facilitar el acceso al mercado laboral de las mujeres del ámbito rural. Asimismo, la Comunidad de Madrid lleva a cabo un programa de igualdad de oportunidades con población en riesgo de exclusión social, que va dirigido a chicos y chicas en riesgo de exclusión social, pero también a sus familiares. El objetivo de este programa en concreto es eliminar los prejuicios y prácticas culturales. Un programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de etnia gitana. Más cosas arranca mañana en Villarejo de Salvanés, Agromadrid 2016. Esta es la trigésimo tercera edición y se celebra con el lema El Oro Verde de Madrid, ya que dedicarán una parte especial al aceite. Se celebrarán los próximos días 23, 24 y 25 de septiembre y nos lo cuenta Herminia Torre, coordinadora de Cultura en el municipio. Pues bien, Agromadrid es una feria agroalimentaria que tiene como objetivo la promoción y la difusión de los productos fundamentalmente agrícolas y ganaderos en menor medida de la Comunidad de Madrid. Aunque también encontramos otros productos de España. La feria pretende fomentar el empleo local y es por ello que han contratado a jóvenes del municipio. Como novedad, este año señalan que llegará la moda de las food truck, por lo que en la feria habrá un camión con hamburguesas, gourmet, perritos y cerveza artesana. En Agromadrid hay representación de los vinos de las distintas bodegas de toda la Comunidad de Madrid. Además podrán encontrar pan recién hecho, piensos, aceites y otros productos típicos. Y el Ayuntamiento de Argana del Rey organiza un taller de cocina para impulsar la igualdad. Señalan que el objetivo es fomentar valores y comportamientos basados en la igualdad entre niños y niñas. El taller es gratuito y está dirigido a pequeños de entre 8 y 12 años de edad con una duración de 21 horas y se impartirá los sábados de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde en el cría. Se prolongará desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre. 1 y 59 minutos, como último apunte les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy jueves 22 de septiembre en Arganda es la que se encuentra en la calle San Sebastián número 29. Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos a tomar el relevo mañana a eso de las 12 y media con Medios Días en la Onda, dirigido y presentado por Jorge Plaza. No hay tiempo para más, que pasen una buena tarde. Hasta mañana.